Este sujeto vaya que quiso quedar bien con sus conquistas. Aunque no te guste el drama, hay ocasiones que este te persigue. Hay quienes no tienen una, ni dos, sino hasta tres velitas prendidas en el amor. Aprender a andar en bicicleta sin rueditas, tiene un costo bastante alto. Eso del arte culinario definitivamente no es para todos. Si tienes un video que se haya hecho viral en las redes sociales, compártelo en nuestro Facebook o Twitter. Esto fue Viral.